saludos prueba de grabación a 1080 a 60 fotogramas por segundo con el honor 8x no he visto ninguna opción de poner el estabilizador no lo permite me imagino por lo que veo en pantalla no habrá estabilización podemos hacer fotografía parar la grabación y tomar una foto y pausa de si he dicho no me acuerdo y poner la que es el flash para por la noche que lo veréis luego vamos a hacer zoom pulsando estirando un poco la imagen sale en pantalla una opción que nos permite utilizar un mando que nos ayuda a hacer mejor lo que es el zoom algo que está bastante bien vamos a seguir caminando voy a quitar el zoom voy a caminar un poco más rápido y vamos a pausar vamos a probar con el autoenfoque a ver qué tal se defiende vamos a sacar la llave le cuesta bastante por lo que veo no es lo suyo el autoenfoque de este móvil por lo que veo le cuesta bastante encontrar el foco ya me decís el audio que tal se oye vamos a intentar con esto ahora parece que sí intenta pero le cuesta bastante no es un buen autoenfoque a ver ahora ahora es más lento más progresivo sí pero lo llega a hacer bueno ya me decís y ya vamos a probar por la noche y me decís vamos a hacer un pequeño paneo antes hasta ahora de acuerdo grabación 1080 60 con el honor 8x puedo activar el flash creo que sí vale se ve vamos a caminar un poco como hemos comentado podemos pausar tomar foto y parar grabación vamos a parar grabación vamos a caminar por otra parte de acuerdo vamos a hacer prueba de zoom vamos a fijarnos aquí por ejemplo la feria y echamos atrás vamos a caminar un poco más estamos en una zona donde hay poca luz vamos a cambiar un poco más no sé si habrá estabilización lo dudo podemos apagar la luz si queremos también y vamos a hacer pausa otra vez y vamos a hacer la prueba de autoenfoque de acuerdo vamos a hacer prueba de autoenfoque vamos a probar no veo que autoenfoque ahora ahora parece ser voy a quitar la luz el flash y vamos a probar que tal lo hace así parece que mejor bueno pues vamos a caminar un poco más vamos a meternos por ahí que hay poca luz voy a encender otra vez el flash sí que se nota algo vamos a caminar un poco más y bueno pues ya me vais diciendo vamos a hacer un pequeño paneo a ver si hay algún efecto de distorsión cuando caminamos aunque cuando aunque como creo que no estabilizará no creo que haya mucho desenfoque bueno pues como siempre si os ha gustado no olvidéis darle me gusta suscribiros al canal y compártelo con vuestros amigos y redes sociales un saludo